Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Cubeando. Hoy vengo con un desempaquetado de el cubo magnético de YJ de la serie MGC que me faltaba. Bueno, también me falta el 3x3, pero no he oído buenas cosas del último 3x3 Elite, así que de momento ese no entra en mis planes, pero ya tenía el 2x2 Elite, el 4x4, 5x5, 6x6, faltaba solamente el 7x7, que es el último que han sacado al mercado y ahora os lo voy a enseñar. Dentro cabecera. Además, es mi primer 7x7 magnético, así que tampoco tengo con qué compararlo, pero los 7x7 que he tenido hasta ahora, que desde luego no eran malos, tuve el Aofu de Moyu, el Aofu GT, y después he tenido el que es hasta ahora mi 7x7 principal y único, que es el Kiji Uji, que no es magnético. Este es mi primer 7x7 magnético, así que, a ver, espero que sea un cubo que retire a mi Kiji Uji. Si consigo sacarlo de la caja, eso es, así que viene prieta la bandita ahora, y bueno, pues no espero que me haga bajar dos minutos mis tiempos, pero sí que espero que me ayude a que me guste un poco más resolver 7x7, porque, la verdad, me suele dar bastante pereza porque, pues, tardo del orden de 8 a 10 minutos, sí, con toda esa variabilidad, porque los centros hay veces que se me dan bien y hay veces que me tiro una eternidad con ellos, al igual que al formar las aristas, así que, pues, no espero bajar a los 6 minutos, ni mucho menos, pero sí que espero, pues eso, un tacto agradable, una mejor estabilidad y, pues eso, más diversión cuando lo resuelvo, aunque probablemente no mejore mucho mis tiempos. El cubo así en la mano, yo creo que me parece del mismo tamaño que el Uji, ahora lo traeré para comparar, y vamos a ver primeros giros. Bueno, está claro que, bueno, no hace falta que lo diga yo, los imanes hacen su papel, de momento está un poco arenoso el tacto, supongo que requerirá algo más de lubricación y de breaking, pero los imanes se notan bastante. Vamos a ver la siguiente capa. ¡Ay, va! Que se me van las dos juntas. Vale. Los imanes son más que notables. Incluso un poquito más fuertes que los de las capas externas, pero, ¿cómo hace uno una permutación? ¡Uh, con este 7x7! Vamos a ver. ¡Ups! Pues se puede hacer, pero perfectamente, y eso que yo soy muy malo. Vamos a intentarlo una última vez. A ver. ¡Ups! Pues se puede hacer perfectamente, solo que a mí se me da fatal. Los cubos grandes me cuesta muchísimo hacer los finger tricks Ya veis que soy malísimo. Estoy viendo que el cubo va bastante suelto porque en algún finger tricks se me estaba metiendo el índice de la mano izquierda al hacer las suprimas. Se me estaba metiendo entre las piezas. Vamos a ver una A. ¡Ups! No me acabo de hacer con el cubo pero está claro que es mucho mejor cubo que mi WUJI aunque solo sea por los imanes vamos a ver vamos a ver un pequeño patrón alternado aunque bueno ya sabéis que los colores hoy en día de los cubos stickerless no dan nunca ningún problema fijaos que contraste tan fantástico entre el rojo oscuro y el naranja fosforito azul oscuro y verde también fosforito si acaso el contraste entre el blanco y el amarillo es el que un poquito más deja que desear pero vamos son los colores estándar que está utilizando WUJI en toda su saga MGC y no estoy teniendo ningún problema al menos en buenas condiciones de iluminación así que bueno pues muy contento con mi primer 7x7 magnético el precio además es bastante aceptable os dejo por aquí el precio y como siempre os dejaré en la descripción el enlace de compra el corte de esquinas directo es espectacular llega hasta la línea de la segunda capa bueno casi casi ahí con algún problemilla casi casi pieza y media pero hasta la línea o un poquito más es ridículo cuesta muy poco esfuerzo vamos a ver inverso pues el inverso es de esperar que en un 7x7 no llegue ni siquiera media pieza y así es bueno así es pero es incluso menos de lo que esperaba porque se engancha mucho con la primera capa y se la lleva no no hace prácticamente ningún corte quizás quizás a ver si la sujeto yo con la mano pero que va no no el corte inverso es un poco decepcionante esperaba que al menos cortara por aquí y ya veis que no apenas puedo hacer esto es todo lo que da de sí así que bueno no sé yo creo que lo que toca ahora es ponerse a resolverlo y ver que tal vamos a mezclarlo ya de hecho y no os voy a hacer aguantar 10 minutos de resolución ni muchísimo menos pero al menos pues lo resolveré y os contaré vendré después y os contaré que tal las sensaciones resolviéndolo yo creo que incluso voy a quitar la cámara de delante para resolverlo más a gusto vamos a ver girando haciendo flick con varias capas también responde muy bien ajusta muy bien sobre todo cuando estamos componiendo las aristas para juntar y juntar en distinta capa que yo también lo hago muy mal ahí lo estoy intentando ahí por ejemplo bueno pues primeras impresiones contento con el cubo un poco decepcionado con ese corte inverso pero el corte directo sensacional vamos a darle una resolución aquí estoy de nuevo ya está el cubo resuelto me estaba dando la impresión de que iba bastante despacio tomándomelo con mucha calma tratando de adaptarme al cubo sí que es cierto que el corte directo es fenomenal pero que hay veces que si no te ha quedado perfectamente alineado se engancha si intentas hacer un corte inverso pero desde luego la sensación de control sobre el cubo es mucho mayor que la que tengo con mi actual Kiji sin imanes y aunque me parecía que me lo estaba tomando con calma iba despacito etc etc pues el tiempo está aquí es un 8 y 24 que para mí es muy buen tiempo yo creo que mi mejor marca está en torno al 8 5 segundos o 8 o incluso quizá un 7 59 una cosa así vamos entre entre 8 y 8 10 o sea que muy buen tiempo primera resolución con el cubo así que a ver si va a resultar que sí que voy a bajar un minuto con él no lo sé no lo sé desde luego minutos tengo para bajar todos los que queráis porque incluso a mi edad pues hay gente que tiene buenos tiempos y que hace del orden de 4 minutos o sea la mitad de esto así que si practico creo que tengo mucho mucho margen de mejora no había mostrado la cajita bueno vamos a borrar ya este tiempo estoy con el cronómetro de Yusin porque como sabéis los que me seguís por Instagram pues el de Kiji al final vino defectuoso y lo he tenido he tenido que pedir que me manden otro que está en camino así que ya os contaré todo cuando llegue pero bueno vamos a ver la cajita con los accesorios porque hay alguna novedad hay alguna novedad y no lo había dicho antes empezamos por el panfletillo que bueno aquí es panfletote que tampoco me voy a molestar mucho más es un panfletillo pues con un tutorial como siempre y aquí la novedad es que tenemos una base una base desmontable YJ YY no YJ vamos a ver como se ensambla esto así ya está muy sencillito y ahora otro que pone aquí YJ bueno tan sencillito se ensambla que se me ha soltado hace una especie de pequeña bisagra pero es muy delicadita a ver si consigo montarlo por completo es que se ha vuelto se ha vuelto a soltar vamos a ver si ahora se queda ahí quietecito podemos ensamblar también por aquí podemos ensamblar también pues no no se ha quedado quietecito podemos ensamblar por aquí la cámara delante que no me permite ver bien y vamos a ver vamos a ver si ensamblamos bien ya me ha costado madre mía pero no la veo muy estable la verdad bueno ahora no no la veo nada estable vamos a ver que más por aquí tenemos unos muelles de repuesto no sé si con otras tensiones o no yo creo que bueno no lo sé si vienen 6 parecía que eran 3 pero es que vienen así como de 2 en 2 aquí otros muelles más que sí que parecen un poco diferentes y aquí pues lo de siempre imanes de repuesto y un destornillador para ajustar las tensiones que me imagino que será tan fácil como quitar aquí la tapita y ahí tenemos el tornillo si es que lo queremos ajustar para mí viene bastante bien de fábrica así que pues de momento muy contento seguiré dándole unas resoluciones y cuando llegue a los 5 minutos os avisaré no es broma no creo que llegue nunca muy contento con el cubo un precio bastante razonable como toda la gama YJ MGC cubos con rendimiento premium a un precio no voy a decir budget pero al menos intermedio y yo creo que lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado si es así dadle like y como siempre suscribiros dadle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo ala adiós adiós pues lo que ha dicho Mr. Floppy nos vemos en el próximo vídeo adiós bueno que sí que sí que ya una vez quitada la cámara de delante y pudiéndose acercar un poco más apretando un poco bien sí que encaja encajan las piezas y tiene una estabilidad no se desmonta y ahora me dejarán feo incluso se puede soportar el peso del cubo así que bueno pues nada muy agradecido a Y.J. por incluir esta base que bueno pues ya para no desmontarla la vamos a poner así yo creo que si colocamos el cubo en la caja tal que así ahora podemos poner la base ahí cerramos y y bueno y ponemos la bandita que no falte si es que entra ahora no quiere entrar ahí estamos ahí estamos y bueno desunboxing completado y Mr. Floppy aquí que se está tronchando en la risa de mí es que no sabes ni montar una base de un cubo macho pero bueno pues oye que hacía mucho que no hacía yo un final de de vídeo falso así que pues hoy tocaba eso peña nos vemos en el próximo vídeo oye y eso de peña de dónde te lo has sacado tú no sé estaba intentando ser así coloquial pues no sé no sé pero a mí me gusta tratar a mis suscriptores con respeto bueno pues chicos chicas lo siento siento lo de peña ala adiós a lo siguiente a lo siguiente Gracias por ver el video.